Muchacha de él, viva, de luz y nombres y esperanza Te voy a desprofrir escondidas en tu alma Muchacha de él, viva, 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 viva Sin que lo sepas tú, yo ya te estoy queriendo Oh, mi guitarra y la voz de angustia en la soledad de mi cuarto pienso en vos. Si yo pudiera un pedacito de tu vida, si yo pudiera ser el dueño de tus pensamientos, ¿cómo es la vida? Si soñar no cuesta nada, porque yo sé que ya mañana al despertarte es amor, por el ardido y me luce de libertad. Mucha vida, la suelita me volvió, pero si que no sepas tú, yo ya te estoy queriendo. ¡Gracias! 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 Y la voz de angustia en la soledad de mi cuarto pienso en vos. Si yo tuviera un pedacito de tu vida, si yo pudiera ser el dueño de tus pensamientos, ¿cómo es la vida? Si soñar no cuesta nada. Porque yo sé que ya mañana al despertarte esta locura, me luce de mi aprazada. Soñar no cuesta nada. Si yo perdere un poquito a favor, no quiero siarnya мелestras a tu vida, me vuelvo. ¡Gracias! Y la Yo, yo ya te estoy queriendo Aplausos